Hola, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer una nueva violación a una parodia madre Dragon Ball Super de Kishinpai una parodia animada de esta vez, ya vimos Goku vs Kefra y ahora se da Vegeta vs Kefra ¿Qué pasará? Creo que Vegeta se le engarraba el Kukun porque como vimos en una otra reacción, la Kefra ganó la cabeza al Kukun inicialmente murió, ¿no? así que vamos a ver qué pasa o se da otra cosa instinta, no sé así que vamos a dar play y a ver qué pasa ¡Ah, no! Sí, está muerto! Está recaliente en el trazo Se estaban broseando en la oscuridad bueno, aquí que intrigada penetrante a ver, ¿no? saco... ¡ah! la imaginación, ¿eh? ahí van a pelear un poco esta no puse nada y ahí... Kefra me traje baño jeje que 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 apretó en la tecla, esa narración? no va a salir nada bueno eso obvio que ni va a salir me aparta loco que ruedo no va a salir tan solo quedó el migate va también como que le toma otro que tan rapado ah mira la música después ¿chapa se ha hecho a parar? bueno, ya le he acordado a Wilma y estaba todo retrasado ay que mierda rechaza de nuevo esa música? ahí vamos a ver esta su... como que ve se suicidó muy mal de sobriose esa caixa de Goku si es no, Goku si con cabeza así y o menos o menos sin son jajaja el amor es mi Esa es la roja ¡Qué peluche! Seguiría más adelante Una a dos o una a dos o una a dos Está emocionada Vean los que son de Quito Diversos Va a sentir que no van a estar aquí Sextos Quieren ganar una ropa Seguiría más adelante 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 Ah, si me podés pasarme el otro distinto O algo así Por favor kauja Ahí va a sacar El inodo Oh Vitamina D la cabeza del coco a los arsíneos y se van a vengar ese ruido ACMR a los arsíneos ¡Gracias por ver el video! Jajaja, si me aprecia a mi enciende Oh, en la voz Se le rompió la vacina Ay, que mal, bueno Bueno, no Esperen que hable no en precedencia Hay que ver esto de vuelta Jajaja No Ah, pa' casi Vamos a ver, Pash Eh, dam Bah, se queda mirad Bah, jajaja, fuck ¿La llevo? Juan Henry Ah, se aparece concha Ah Para mi es que se aparece Oh, no Ya nunca, nunca el poder se le El poder se le No, otra vez No, otra vez Ah, bueno, ahí ya no Jajaja Afeitar El El Igual forma se mueve Jajaja Michael Bates Que mierda pues Yanenba es, ¿no? Si, Yanenba Otro enemigo, ¿no? Ok, creo que hasta acá ha terminado Ok, acá hay un fragmento de Un avance, ¿no? De la parte de Vegito, eso, Kefla Que bueno, ahí vamos a verlo Esto es una parte traída Pero hay que ver Yans ¿Eso es Bulma? Funcionaba con Jan... ¿Cómo era con...? Ah, Janemba. Que yo me mezco. Bulma funcionaba con Janemba. Este vea... vaya esta subido ya. Yo también me tarde a hacer... Yo junto a ahora estoy haciendo reacciones. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que te haya entretenido estas reacciones. Y bueno, creo que lo vamos a dejar hasta acá. Nos vemos en la próxima. Dejare los originales en la descripción. Y bueno, eso es todo. Soy Jose Ultimate y nos vemos en la próxima. Bye. Eres un enfermo amigo. Eres un enfermo amigo.